Música Miembros de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, CONFRAS, divulgaron este lunes sus cifras sobre la sequía que ha afectado a pequeños y medianos productores de granos básicos. Si este gobierno pudiera declarar emergencia nacional y que desde esa emergencia nacional se pueda crear un fondo rotativo que podría ser soberano y solidario para los pequeños productores y que desde allí entonces se pueda apostar en esta siembra postrera de maíz, en esta siembra que se hace de frijol, entonces acompañarnos a nosotros, no yo diría con esos paquetes agrícolas solamente, sino específicamente un paquete tecnológico. CONFRAS asegura que el 70% de los cultivos se han perdido a escala nacional, principalmente en la zona oriental para central y costera del país. Si vemos la situación en la que estamos, que es una situación de sequía y familias enfrentando pérdidas entre el 70, 80 y algunas hasta el 100% de su producción, no va a haber comida en sus casas, ¿verdad? No va a haber ingreso económico de la venda. Entonces estamos ahorita en un escenario que nos podría llevar a una situación de hambruna para algunas familias. Y si a eso le sumamos que ya venían de perder cosechas anteriores... Además, denunciaron el acaparamiento de granos básicos que existe actualmente en el mercado y que ha hecho que los precios se hayan elevado considerablemente. CONFRAS pidió al gobierno apoyar a los pequeños y medianos productores para recuperar las pérdidas a través de asesoría técnica e insumo en la siembra postrera que inicia en el mes de agosto. Informó para laprinzagrafica.com, Juan José Portillo. CONFRAS POROS CONFRAS POROS